Una brasa, porque hoy se arruñan de casa la tristeza y el dolor. Ya no estás para esperarme cuando llegue al colectivo, ni están tus ojos vivos ansiosos de ver bajarme. Ya no estás para alcanzarme mientras limpio un matecito, en casa se habla bajito, goza el silencio al herirme. Ya no estás para pedirme que te digas un versito. Y cuando te jubilaste, después de jugarte el resto, tristón entregaste el puesto y todo lo que cuidaste. Cuando tu recado cargaste, con él cargaste tu vida. Cayó tu vista perdida en tus perros y tus caballos y se quedó deseando un vallo como dándote la despedida. Pero la vida es así. Un galponcito había acecho. Un galponcito había acecho. Con esfuerzo y con paciencia. Y como para llorar tu ausencia, abrió su botera al techo. Pero el destino ha desecho. Mi fuerza, Jalor, al no tenerte, si hasta el recado desea verte, que está en la pieza del fondo, durmiendo el sueño redondo y profundo de la muerte. Pero la vida es así, que aunque entendernos la he logrado, Dios y el tiempo me han llevado lo más grande que había en mí. Este verso, este verso es para ti, pues siempre a tu amor canté, le canto y le cantaré, porque es el único motivo, por el cual vivo de pie. ¡Vamos acá! ¡Los aplausos, Che! Bien fuerte, mirá despacito, te valdría. Más fuerte, el aplauso para Celito. Eso. Es linda esta fiesta campera, esta fiesta, y por supuesto, como nosotros decimos, el garguero, él el fin de semana que viene ya estará en otros pagos, y nosotros andaremos por otro lugar, y así. Y algún día nos encontraremos allá en Abril, capaz en la casa del amigo Gómez, allá en la zona de Cecilio, estaremos capaz juntos con el sonido, y así recorre distintas jineteadas, distintas fiestas camperas, en distintos lugares donde va esta persona, este señor, este locutor, y por supuesto, este animador espectacular que es el amigo Celito Méndez, llevando su payada en distintos lugares, haciendo divertir a la gente, y por supuesto, poniendo en su conciencia la leyenda de lo que es corriente, este corriente con vallera y alegría, por supuesto, a través de la voz del amigo Celito Méndez, muchas gracias Martín, la verdad que le ha echado mucho a mi maleta, no sé si cuando deje las espaldas de este gauchito, que yo ya podría alzar a porquería, con tantas palabras que usted le echó, pero va a ser un placer, va a ser una alegría, de haber vivido estos días como ustedes, aquí en el Gaucho Gil, esta es la casa del gaucho, por eso te decía hoy, aquí se dicen cosas, distintas a otros festivales, se toca un chamamé, un sapucal y un aplauso, un chiste y una broma, una poesía, un comentario, una historia, todo eso va cruyendo, por el escenario, por la fiesta del gauchito Gil, Mercedes Corriente, nosotros estamos esperando, la presencia de la cruz, que prometieron llegar, todavía no ha llegado, y han querido que espere la cruz, porque nosotros arranquemos, pero por ahí no viene, y nosotros vamos a esperar hasta mañana, entonces le vamos a meter plomo, como nosotros, le vamos a meter, gracias al candil, lo vamos a hacer alrededor, el festival del gauchito, cuando esté a Luca Mancilla, te estamos esperando, se fueron a buscar los instrumentos, y ya están en el escenario, Luca Mancilla de Buenos Aires, las palas y las asadas, las palas y las asadas, mientras tanto, la cantina de, que trabaja aquí al lado del escenario, esa cantina, es del escenario, es de la familia del sonido, y ya tiene las asadas, y las palas, y las cervezas, ¿cuánto vale la portería? 12 cervezas por 100 pesos, la de Brama, la Villa, 12 cervezas por 100 pesos, bien fría, sí, ayer, decí, estaba mucho temprano, los viejos, pero toda la tarde, nadie se apone, el precio, sí, nadie, le decía, carga, las cervezas, ¿qué es el listo? Tenemos, para recordar, a ver si tenemos alguna, de lo que fue, anoche, alguno de los grupos musicales, a través de la grabación del sonido, le vamos a escuchar, mientras nosotros, le demos un poquito de agua, con nuestro carguero, y también, voy a descansar un poquito, su garganta, y mientras pegamos la cruz, y la gente se divierte, lo que fue, anoche, uno de los grupos musicales, que estuvo en el escenario, en los que grabamos, a través de este sonido, de la ciudad de Goya, este sonido, plebeirino, que disfruta, de distintas fiestas, patrón, ¿tenemos eso? Largále nomás, y escuchen lo que pueda, noche, dale. Iglesia Mexicana, ¡ nutructiva! ¡WOWO! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Se viste de fiesta! ¡Se viste de rojo! ¡Vencé! Ya no la correcita balanza tiene seguida ¡Vencé! 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 ¡Y la vuelta! ¡Y un chapateo! ¡Sapateo! 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 ¡Vencé! 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 Sigo, 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 sigo. Sigo, 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 sigo. Sigo, 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 sigo.